Se dio a conocer una nueva orden para el tramo 5, que otro grupo ambientalista propone… Bueno, me presento. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Esta semana se dio a conocer de nuevo otra orden de detención para el tramo 5 del Tren Maya. En esta semana usted mismo también tocaba el tema de todos los beneficios que va a traer el tren. Al darse a conocer este nuevo amparo, los ambientalistas claman, de hecho hasta una actriz llama a la doctora Müller para que interceda para detener esto. Su marido es muy necio. ¿Esto en un momento dado no detiene las obras, no va a frenar, se va a continuar con el proyecto tal y cual está? No, ya se resolvió todo, deben de haber otras solicitudes de amparo, pero ya se han declarado la mayoría improcedentes, fueron muchos amparos. Y ya tenemos libre todo el tramo. Ahora es la construcción de las vías, la electrificación de las vías, el tendido de los rieles, que hay que tenerlos bajo techo porque se oxidan. En fin, pero nos queda mucho trabajo, mucha gente está ayudando. Quiero decir que las empresas se están cumpliendo, las empresas encargadas de la construcción de todos los tramos, la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, todos hay campamentos y es una gran obra. Yo les dejaría de tarea, ayúdenme, a que se investigue dónde hay una obra así en el mundo. O sea, sé que de carácter ferroviario no hay, en ninguna parte. Hay un tren que están construyendo en un país importante, pero son 750 kilómetros. Y esto es nada más el Tren Maya, son 1.554 kilómetros. Aparte, toda la rehabilitación, como de mil kilómetros más, de Palenque a Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Ixtepec, a Ciudad Hidalgo, a Tapachula, límites con Guatemala. Mi propósito, mi deseo es que dejemos más de dos mil kilómetros de trenes, de pasajeros. Y muy definido el proyecto para continuar. Por ejemplo, el tren Ciudad de México-Querétaro. Ya la carretera de Querétaro está saturada, muchísimos accidentes, mucha pérdida de tiempo. Entonces, ahí hay posibilidad. Querétaro y lo que fue la capital del ferrocarril en un tiempo, San Luis Potosí. Sí, pero bueno, eso ya va a quedar hacia adelante, pero es un medio de transporte necesario de pasajeros y para la carga. Podríamos continuar con eso. Y ahora vamos a la supervisión del tren. Ojalá y lo que dices del amparo, porque no tenía yo información, no sea tan grave, porque ahora voy a eso. Que no sea parar, porque se pierde tiempo. ¿Sobre eso? Sí, bueno, vamos a ver. Hicieron una… Perdón. Este es sobre un caso que se le trató hace dos años. Es sobre el AD Police. También se le trató. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba y el Dios. Ah, por que lo que tú sabes, Quién despertó.